Ya comienza, ya está aquí, el programa, el presidente de la camisa mangas cortas, TV, TV, que preside Jennifer Marcela. Felicito a Jennifer por este nuevo programa, esta nueva producción, Gonzalo TV, el presidente de la camisa mangas cortas, Jennifer, mucha suerte, buen trabajo, y donde quiera que voy, me dicen, el presidente de la camisa mangas cortas. Felicito. Cada domingo de 11 a 12 de la noche, por Cinevisión Canal 19, el movimiento, el presidente de la camisa mangas cortas, TV, TV, que preside Jennifer Marcela, Gonzalo 2020. Conozca su plan de gobierno, sus grandes logros como empresario, testimonio, porque Gonzalo, el programa del movimiento, el presidente de la camisa mangas cortas, TV, TV, que preside Jennifer Marcela. El programa cada domingo de 11 a 12 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Adiós, las gracias a Cristo Jesús, que nos permite estar aquí. 30 años de carrera, Frederic Martínez El Pachá. Un nuevo capítulo se escribe en mis páginas y en la televisión dominicana. Gonzalo Castillo, el presidente de la camisa mangas cortas. La gratitud es fundamental en la sensibilidad que muestra el ser humano. Y yo hoy, en conjunto con un equipo de hombres y mujeres, que iniciamos esta nueva jornada, cada domingo a las 11 de la noche, por Cinevisión Canal 19. Todos los Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, toda nuestra gente que nos ve la diáspora en televisión dominicana, Cachicha.com y el sistema de YouTube, le decimos gracias. Hoy, 10 de la noche, porque nuestro amigo y hermano Fabio Ureña nos cedió la hora de las 10 de la noche, para que el movimiento, el presidente de la camisa mangas cortas, que preside Jennifer Marchena, pueda mostrarle al país los recorridos, pueda mostrarle a la República Dominicana y al mundo gran parte de lo que se está desarrollando en lo que concierne a la campaña de Gonzalo Castillo. Me da mucho gusto compartir esta noche especial, en esta apertura, en este programa que apenas comienza hoy, domingo 19 de enero del 2020, con una joven activista, con una joven que reside en la ciudad de Nueva York, madre de una niña de 4 años, Alayan Lucía Martínez, experta en justicia criminal, y que ha tomado la decisión desde Nueva York, venir a la República Dominicana y ser protagonista, y si se quiere dar la cara de este movimiento, el presidente de la camisa mangas cortas, que ya tiene su programa de televisión, Gonzalo TV. Un abrazo, Jennifer Bella, y bienvenida. ¡Aplausos! Y hoy quiero decir que a ti, Gonzalo, voy a ti, gracias por confiar en mí, gracias por confiar en Pallón, y aquí estamos, dando la cara para ti, y vamos por más, y sé que tú serás el próximo presidente. ¡Uno yo, Juan! ¡Ey, qué bueno! Cuando tú hablas, Jennifer, de las gracias, esto es un equipo de hombres y mujeres comandado por personas vinculadas a lo que es la televisión. Tener la suerte y la oportunidad de contar con la presencia de Don Somer Carbucia, uno de los más connotados productores de televisión, desde Fiesta de Teleantillas, el primer canal comercial de la televisión dominicana, Luis Don Somer Carbucia, si hablamos de Friendo y Comiendo, Show del Mediodía, Teleuniverso Canal 29. Así que, Don Somer, desde aquí el abrazo por la asesoría, y gracias por ser parte importante de este equipo. ¡Qué gracias! Don Somer Carbucia, asesorando de tú a tú el movimiento, el presidente de la camisa mangas corta. Y observamos a Don Somer Carbucia en pantalla, que le envía un saludo muy especial a toda la población. Don Somer Carbucia está presente, gracias en este encuentro especial. Don Somer Carbucia nos acompaña y ha estado de lleno en la dirección de este trabajo fuera de serie. Está el ministro, está María Polanco, está todo el equipo. Emilio Ángeles está integrado en la alfombra amorada, en las afueras del Canal 19. Emilio Ángeles, pero si no salió Somer, no puede salir Emilio, porque no tiene sentido. Sería bueno que, si Emilio salió, Don Somer tiene que salir en el máster. Ahí está Don Somer Carbucia, si me permite, porque Don Somer tiene que salir también. Para que se vea, ahora sí, la cosa, ahora sí. Jennifer, ¿cómo nace el movimiento del presidente de la camisa mangas cortas? ¿Cómo surge esta inquietud? Bueno, Pachán, en realidad, fuimos a un recorrido un día, y pude conocer lo que es el ser humano de Gonzalo Castillo. Y me llamó mucho la atención, porque me identifique con él. Nosotros muchas veces vemos que no tenemos la oportunidad de poder trazar objetivos en la vida, o metas, porque no tenemos los recursos, los padres no tenemos un apoyo, pero en él vemos a ese gerente, vemos ese ejemplo a seguir. Eso fue lo que yo vi. Un ser humano que te trata de cerca, un ser humano que escucha inquietudes, escucha a la gente. Eso es lo que necesitamos. Creo que será un buen gerente, un buen administrador, como lo hizo por más de siete años, y sé que será un buen presidente. Por eso estoy aquí, con mis mangas cortas, representando a mi penco de presidente. Ah, por esa razón, Jennifer Marciana, surge el movimiento presidente de la camisa de mangas cortas, y más adelante vamos a conocer, cuando se hizo el acto en la Ciudad de Nueva York, lo que se vivió aquí en República Dominicana, en el Hotel Lina. Pero tengo a Emilio Ángeles, que está integrado en las afueras de Cinevisión Canal 19, recibiendo gente, grandes líderes y mucho más. Emilio Ángeles, más adelante comparte con nosotros, porque antes, vámonos con las redes sociales, que está presente la Juventud Conectada, Víctor Gómez Casanova, próximo regidor. De la circuncrición, Edwin, Edwin Casanova, próximo regidor de la circuncrición número uno, por el PRD, aliado al PLD, y la bella Jennifer Marciana. Edwin, un abrazo. Primero dar las gracias a mi tío Pachá, a Jennifer Marciana, presidente de nuestro movimiento, el presidente de la camisa de mangas cortas, y a nuestro próximo presidente, Gonzalo Castillo, que nos da la oportunidad de usar su nombre en este movimiento, y de utilizar esta plataforma para dar nuestras inquietudes. Gracias, Edwin. Recordarle que pueden seguirnos a través de las redes sociales, Instagram y Facebook, como la camisa manga corta G2020, y Facebook, la camisa mangas corta 2020. ¡En los puntos, Winnie! ¡Aplausos! ¡Ah, qué bueno! Gracias, Winnie, gracias, Edwin Gómez Casanova. Y si Álvarez tiene presencia en los estudios del presidente de la camisa mangas cortas, de verdad que mucha gente integrada, mucha gente está llegando. Gracias a Giorgi Castillo, que acaba de llegar, gracias a grandes personalidades. ¡Grayme! Próximo diputado, Sergio Hernández. Mucha gente integrada. Y eso lo vamos en pantalla a Giorgi Castillo. Si pueden enfocarlo, muchachos. A Giorgi, a todos los muchachos que están integrados. Esegrado, mucha gente acomodándose, mucha gente integrándose y mucho más. Y si Álvarez, tus palabras, gracias por estar presente. ¿Qué no tiene, Y si? Y si Álvarez está presente y de verdad que estamos pasando una noche súper especial. Háblame, Jennifer Machena, lo que pasó en Nueva York, para que la gente pueda conocer de este movimiento del presidente de la camisa mangas cortas. Bueno, estuvimos en Nueva York, la gente, eso fue una efervescencia increíble. La gente, vuelta loca con su penco. Queremos sangre nueva, queremos algo diferente. Y tuvimos la compañía del doctor Yomar Espolanco, que estuvo presente. Hicimos un gran trabajo, tuvimos masiva, muchas personas, muchos periodistas. Y creo que en Nueva York, la efervescencia, estamos bien activos. ¡Qué bueno! Vamos a ver lo que pasó en Nueva York con la presentación del movimiento del presidente de la camisa mangas cortas en 809, en Daiman, en La Gran Manzana. ¡Veamos! Y debemos de apoyar, y debemos de secundaria, debemos de una u otra forma trabajar directa y directamente con el doctor Yomar Espolanco. ¡Veamos! Por estar aquí esta noche, en lo que es el lanzamiento del movimiento del presidente de la camisa mangas cortas. El movimiento de la camisa mangas cortas es un movimiento que quiere atraer lo que es la juventud, para las mujeres, a que se concienticen de lo que es un presidente humano, humilde, algo sencillo. Tenemos que estar de la mano de un presidente como Danilo Medina, que lo ha hecho bien, y que necesariamente necesita un hombre como Gonzalo Castillo para seguir construyendo una mejor República Dominicana. Muchas gracias. ¿Qué los políticos que están corriendo han hecho por la comunidad? Nada. Es lo que yo creo que les pregunto. Y esto es un desafío a la prensa. Y quiero que se unan a los movimientos de todas las redes sociales, como arroba la camisa mangas corta, que 20-20, en Twitter, Instagram y Facebook. Muchas gracias y gracias por el apoyo. Y todo el que se puede hacer más, muchas gracias. El presidente de la camisa mangas corta 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 Gonzalo, güey, Gonzalo, güey, Gonzalo, güey, Gonzalo, güey, Gonzalo, güey, Gonzalo, güey, Gonzalo, güey El presidente de la camisa mangas corta Jennifer, mucha suerte, buen trabajo Y donde quiera que voy, me dicen El presidente de la camisa mangas corta ¡Bien! ¡Excelente! Cada domingo de 11 a 12 de la noche por Cinevisión Canal 19 El Movimiento El presidente de la camisa mangas corta TV TV Que preside Jennifer Marchena Gonzalo 20-20 Conozca su plan de gobierno Sus grandes logros como empresario Testimonio ¿Por qué Gonzalo? El programa del movimiento, el presidente de la camisa Mangas Cortas, TV, que preside Jennifer Marcela. El programa cada domingo de 11 a 12 de la noche por Cinevisión Canal 19. Esto fue lo vivido en la ciudad de Nueva York, el movimiento, el presidente de la camisa Mangas Cortas. Jennifer, todo un acontecimiento en Nueva York. Lo que se vivió el pasado 9 de diciembre en el Hotel Lina. El presidente de la camisa Mangas Cortas, el presidente de la camisa Mangas Cortas, el presidente de la camisa Mangas Cortas. El presidente de la camisa Mangas Cortas, el presidente de la camisa Mangas Cortas. Hace unos meses, durante la primaria, compartí con el Pachá en una taíma y le dije, mira Pachá, con esta camisita que tú me ves, con esta camisita voy a ganar la primaria del Pachá. Y ahí inició esta historia del presidente de la camisa Mangas Cortas. Yo les digo que soy el candidato de la camisa Mangas Cortas, pero muy pronto seré el presidente de la camisa Mangas Cortas. En la campaña, en la primaria, o en esta campaña, en apoyo a los candidatos municipales de nuestro partido y fuerzas aviadas que estamos apoyando, me desplazo a lo largo y ancho de nuestro país. Y es increíble, el Pachá no sabe ni Jennifer tampoco la dimensión de este movimiento y de este eslogan que se ha convertido en un ícono de las primarias y de esta campaña. Donde quiera que me desplazo, donde quiera que me desplazo, me desplazo y ayer en un recogido por la visita por la provincia de San Pedro de Macorís, donde quiera que me desplazaba, me boxeaba el presidente de la camisa Mangas Cortas. Fuimos a Guayacán, fuimos a Llano, fuimos a Don Quiel, fuimos a Quisqueña, fuimos a Consuelo y fuimos a San Pedro de Macorís. Y nunca faltó en Cadequina que alguien me boxeara el presidente de la camisa Mangas Cortas. Quiero decirles que en este momento el PNB está más activo, más dinámico, más alternativo y más unido que nunca. Por igual, el PNB se encuentra en estos momentos más fuerte que nunca. Y con un PNB de esas condiciones y el defenso de candidato de la camisa Mangas Cortas, nos vamos en primera vuelta en Nuevo Código. Quiero ser su presidente para continuar construyendo un país de sueños, un país de esperanza y un país de oportunidades. Yo he logrado todas las metas de vida que me he trazado. Y agradezco a Dios Todopoderoso primero, a mi país y a mis padres que me dieron la oportunidad de lograr todas mis metas. Por eso quiero ser presidente para continuar construyendo ese país donde los sueños se pueden hacer realidad sin tener que traspasar las fronteras de la República Dominicana. Un país donde cada quien tenga el empleo que quiere, basado en su preparación, su dedicación y su sacrificio. Por eso quiero ser presidente, para que cada uno de ustedes tenga las oportunidades que merecen. Y quiero, quiero hacerle una petición. Andamos recorriendo cada lindón de nuestro país. Y donde quiera que vamos, recibimos muestras de alegría, de cariño y de amor. Y yo quiero que ustedes no se dejen provocar. Cuando en unos días se vea cariño que la candidatura del PNB será de las triunfadoras, nuestros adversarios se pondrán más nerviosos y más agresivos. Y quiero, quiero que ustedes no se dejen provocar. Quiero que caminemos juntos por una nueva política. La política de la decencia y el respeto hacia los demás. Quiero que dejemos atrás la de las peleas, las agresiones, los insultos, las mentiras y las falsedades. Y que caminemos juntos por una nueva política de la decencia y el respeto. Y quiero que no se dejen provocar bajo ningún concepto. No se dejen provocar, porque el que está ganado, los pelea. Muchas gracias y de nuevo lo venían todos. ¡Vamos! El presidente de la camisa manga corta, el presidente de la camisa manga corta. El presidente de la camisa manga corta, el presidente de la camisa manga corta. El presidente de la camisa manga corta. ¡El presidente de la camisa manga corta! ¡El presidente de la camisa manga corta! ¡Vamos! Todo un acontecimiento, Jennifer Marchena lo ha vivido el pasado al 9 de diciembre en el Hotel Lina. Claro que sí, Pachá, mira, pudimos observar la multitud, la gente muy contenta y yo sé que seguiremos trabajando y esto será más masivo. O sea, las personas se van a seguir aumentando y vimos a todos los candidatos ahí bien felices y apoyando a lo que será Gonzalo Castillo, el próximo presidente. Aquella persona que nos intervisa en este momento, estamos en vivo desde el Canal 19, estamos en vivo en Cinevisión, estamos en vivo conectados en todos los Estados Unidos, Puerto Rico, Europa, Televisión Dominicana, más cerca de ti, estamos conectados en Cachicha.com y YouTube. Emilio Ángeles está en las afueras de Cinevisión, Canal 19 y nos tiene una panorámica de lo que se está viviendo, mucha gente integrándose, mucha gente llegando aquí en vivo a esta gran apertura, a este gran lanzamiento del programa, el movimiento, el presidente de la camisa Mangas Cortas TV, Gonzalo 2020. Nos encontramos frente a las instalaciones del Canal 19, Cinevisión, donde estamos dando apertura formalmente al programa, el presidente de las Mangas Cortas, que preside al activista social y comunal, Jennifer Marchena. Definitivamente, contentísimo, volvemos por aquí la llegada del príncipe Giorgi Castillo, que está con nosotros Giorgi, ven por acá mi hermanito, ¿qué te parece? Un aplauso, un aplauso para Giorgi. Bueno, yo sé que esta iniciativa es muy buena, 100% es un paso, paso a paso nos vamos con Gonzalo, y yo creo que lo de Yenca, Machado, es un equipo, un equipo a un trabajo excelente, porque esta iniciativa la queremos porque va a ser para Gonzalo, y Gonzalo será el próximo presidente. ¡Aplausillo para Giorgi! ¿Por qué Gonzalo Castillo es el próximo presidente? Porque es el mejor. ¡Aplausillo! ¿Cuál es el voto? Para Gonzalo. Tu primer voto. ¿Dónde eres? De Jainamosa. De Jainamosa. Está presente porque va a ser apoyada a Gonzalo como joven. ¿Qué te parece a ti Gonzalo Castillo como presidente de la República? Muy bien, un presidente, o sea, confío en él como presidente, porque él confía en la juventud y sabe lo que nosotros queremos, nosotros los jóvenes. ¡Aplausillo! ¿Por qué Gonzalo Castillo es presidente? Bueno, porque es el presidente que queremos, el presidente que nos va a apoyar. ¡Gonzalo, presidente! ¿Dónde tú eres? ¿Dónde eres? El Perlantillano. ¡El aplauso! ¿Por qué Gonzalo Castillo para presidente? Eh... apoyar a la juventud y eso lo que queremos. ¡Aplausillo para Pernilla! ¡Sí! ¿De dónde estás? ¿Por qué Gonzalo Castillo para presidente? Bueno, porque él fue a ayudar a la juventud, no tiene marca para los ancianos del mundazo, y es un bello hombre. Entonces, ¡Gonzalo! 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 ¡Vámonos, que llegó la hora de votar por Gonzalo! ¡Gonzalo! Que hombre más sencillo, Gonzalo Castillo, él va a continuar con las obras de Danilo. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo Castillo! ¡Ésta es más sencillo! ¡Gonzalo Castillo! Que hombre más sencillo, Gonzalo Castillo... Yo he dicho en uno de mis discursos, he dicho que me siento un triunfador. Siento que todas mis metas que me he trazado en la vida le he alcanzado todo y me siento en deuda con mi país que me ha dado las oportunidades para yo haber cumplido con todas las metas que me he trazado y quiero devolverlo. ¡Un, dos, tres! ¡Si salió el nuevo aguerrida! ¡Si salió el nuevo aguerrida! ¡Quinitamente lo dice! ¡Salo! ¡Salo! Y mi abuelita me decía Luis Federico, a los árboles que dan buenos frutos es que atacan y cuando el río suena porque la cosa va bien significa que la cosa suya va bien porque lo ataca mucho y el que está ganado no para él. ¡Salo Castillo! ¡Él va a continuar con las obras de Danilo! ¡Un hombre más sencillo! ¡Salo Castillo! ¡Si salió el nuevo aguerrida! ¡Guerrida! 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 ¡Fuego con Gonzalo que está frío, dale! ¡Fuego con Gonzalo que está frío, dale! ¡Dame con ca y dame el piano! ¡Quitame el piano! ¡Y dame el piano! ¡Es algo sencillo! ¡Gonzalo Castillo! ¡Gonzalo, entrega! ¡Gonzalo, entrega! ¡Gonzalo, entrega! ¡Gonzalo, entrega!